Alex Quiroz, antes que nada, bienvenido a Colombia, bienvenido a Nación Golf. Quisiéramos hablar un poco de este crecimiento y esta gran evolución que ha tenido la gira mexicana. Cuéntenos un poco de la decisión de venir a Colombia a jugar un clasificatorio. Muchas gracias Federico, gracias por estar aquí, gracias a Nación Golf por estar aquí en el Rincón de Cajicá, apoyándonos. Pues mira, la razón principal de venir acá a Colombia, a nuestra primera escuela en Sudamérica de la gira de golf mexicana, es por varios motivos. Históricamente en Colombia hay muchos profesionales de buen nivel, que desde que yo competía de manera continua sé que hay grandes jugadores. Es de lo más céntrico que puede tener para viajar los pros latinoamericanos y de tanto de Sudamérica, igual pueden viajar de Estados Unidos más fácil, de México. Entonces, esa es una de las razones. Además, sabemos que en Bogotá hay muy buenos canches de golf, como este caso del Rincón de Cajicá. Este es un campo que me quedé sorprendido, un gran diseño de Robert Trent Jones. Me quedé ayer fascinado con el diseño, las condiciones del campo perfectas. Entonces, esa es la razón principal. Alex, cuéntanos un poco de esa evolución que ha tenido la gira mexicana. Empezaron con una serie de torneos muy importantes, empezaron a aumentar las bolsas, mucho apoyo. ¿A qué se ha debido de eso? Y ahora, pues, una suma importantísima que son los puntos al ranking mundial. Así es, mira, como lo comentas, esta nueva etapa de la gira de golf profesional mexicana empezó en mayo del 2017 por la iniciativa del comisionado José Miguel Vejos, que tiene un compromiso incondicional con la gira de apoyar al golf profesional mexicano. No solo mexicano, sino en toda la región de América, tanto americanos, sudamericanos, latinos en general. Y sí, ya son cinco temporadas completas. Apenas terminamos hace dos semanas nuestra quinta temporada. Llevamos ya 57 torneos a lo largo de cinco temporadas. Las bolsas son de un millón seiscientos mil pesos. La temporada que viene la sumimos a un ochocientos. ¿Es un dólares más o menos cuánto es? Como cien mil dólares, un poquito más de cien mil dólares, que para la región, pues, es algo, pues, es una cantidad bastante importante, ¿no? Considerando que las bolsas en el resto de la región de Sudamérica son de veinticinco, treinta mil dólares. Acá, la verdad, es una buena oportunidad para los pros latinos, pros buenos jugadores, que se quieran mantener en competencia, que se quieran mantener en fogueo, con una buena competencia, en buenas canchas de golf, con un ambiente de torneo en todas las etapas, con banners, leaderboards de un tamaño importante en el hoyo nueve y en el dieciocho. Entonces, torneos caminando, siempre con Cádiz, o sea, es un torneo serio. Cada una de nuestras etapas son torneos serios, que sientes que estás compitiendo a muy buen nivel. Y creo que ha servido mucho. Ya hemos exportado cincuenta jugadores en estas cinco temporadas, más o menos. José Toledo, que ha jugado aquí bien, ha ganado mucho, le ha ido muy bien. Tanto el Conferry también está jugando a un nivel impresionante. José Jesús Rodríguez, Bobby Díaz, ha jugado con nosotros Sebastián Muñoz, ha jugado con los Ortiz, Ken Duke, Esteban Toledo. En fin, creo que es una muy buena oportunidad para que los latinos sigan compitiendo y además hagan buen dinero. Bueno, ¿cuál cree que es la base para solidificar ese modelo? Acá tenemos un problema y es que se especula mucho o lo hablamos mucho porque muchas veces las empresas no ven un retorno y no encuentran por qué patrocinar el golf. ¿Cuál cree que ha sido la base para que las empresas se vinculen a esta gira mexicana de golf? Pues mira, yo creo que ha sido importante que jugamos en canchas muy importantes en México, lo cual siempre es atractivo para, como la imagen de la gira, como para los patrocinadores. Creo que también el nivel de la gira año con año ha ido subiendo, ha ido mejorando. Entonces, siempre mostramos resultados, resultados de cada temporada, de cómo ha mejorado el nivel de los profesionales cada año. Tenemos también un buen trabajo de redes, de publicidad en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, más que nada en Instagram, somos muy activos. Y bueno, cuando llega a haber etapas que no son patricionadas, pues siempre surge un apoyo incondicional de la cabeza de la gira. También que siempre ha manifestado que esta gira llegó para quedarse. Desde el final de la primera temporada, el comisionado comentó, esta gira llegó para establecerse, para quedarse. Y así ha sido, así ha sido. Él está muy motivado, sobre todo con los puntos de ranking mundial, que a partir de enero de este año ya los tenemos. Fue un trabajo de cinco años. Mandamos la carta preguntando los requisitos en febrero de 2018, y lo conseguimos hasta el 2023. Parecía algo casi inalcanzable, la cantidad de requisitos que piden año tras año, que tú los compruebes al final de cada temporada, parece interminable. Entonces tuvimos la fortuna de, después de tres temporadas completas, cumpliendo los requisitos que ellos te piden, sin salirte de la línea ni un poco, y el cuarto año estás en observación, o sea, acabas tres, y el cuarto estás en observación, si sigues cumpliendo los requisitos que ellos te pidieron durante tres años, entonces el comité decide si te aceptan. Entonces no es como que, ah, ya pasaron los tres, ya cumplí el cuarto que estuvo en observación, lo cumplí, ya lo obtuve. No, entonces se junta el comité, se juntan todos los consejeros del ranking mundial y de los tours, entonces ahí deciden si te aceptan o no. Entonces sí, sí ha sido para la gira algo, algo, pues, histórico, que seamos la primera gira en Latinoamérica que consigue esa distinción de tener puntos de ranking mundial. Estamos seguros que eso va a atraer a cada vez más y mejores jugadores de todo el mundo. Y es la intención, nuestra intención es ser una plataforma de despegue para que los jugadores brinquen a la gira Europa, a PJ Tour Américas, ahora a partir de este año, del PJ Tour con ferry y demás, ¿no? La Asia, donde se desean ir, que es una plataforma de despegue sólida, con buen dinero, buenas canchas, que sea fácil de viajar como lo es en México y que lo disfruten. A eso iba. Y justamente ahí tocó un punto muy importante. ¿Qué viene para la gira mexicana de golf en este y en los próximos años? ¿Cuál será el siguiente paso que tienen en mente? Pues mira, para esta temporada ya tenemos confirmados que van a ser 10 etapas. Son 9 etapas con bolsas de 1.800.000 pesos, que son un poco más de 100.000 dólares al tipo de cambio de hoy. La final son de 3 millones de pesos, que son como 130.000 dólares. No, perdón. Son, pues, como 180.000 dólares. Ok. Más o menos. Y, pues, nuestro siguiente paso es, que creo que se dará de manera natural, es que en unos 3 o 4 años vamos a llegar a fields completos de 144 jugadores. Buenísimo. Llevamos, llevamos con 5 temporadas con fields de 78 jugadores. Creemos que por el tema del crecimiento de la gira del golf en la región, del ranking mundial, creo que se va a dar de manera natural que crezcamos a fields de 144 jugadores. No nos queremos adelantar a hacerlo antes de tiempo sin, por el tema de no perder la calidad de jugadores, de los 144 jugadores que puedan llegar a jugar en un momento dado, ¿no? La temporada de la gira en México. Claro. Creo que eso se va a dar de manera natural. Cuando las escuelas de calificación vayan creciendo, que habíamos tenido más demanda de jugadores, y bueno, nos encantaría llegar a ese punto. ¿Y ahí piensan en salir de México? ¿En algún momento lo han pensado? ¿Han tenido esa idea? Va a pasar. Va a pasar. Tenemos un acercamiento desde hace poco. Es una sorpresa. Yo creo que en enero tendremos una etapa en el extranjero, en Centroamérica. Una etapa de la gira de golf de México. Vaya afuera de México por primera vez. ¿Puedes llegar a sonar Colombia por ahí? Pues nos encantaría. Yo vengo jugando en Colombia desde aficionado, desde hace casi 30 años. He jugado también acá como profesional. Jugué en Barranquilla, jugué aquí en Bogotá, en la gira de Canadá, en algunas etapas. Entonces, ahí me encantaría, no solo por los buenos jugadores que hay en Colombia, históricamente muchos, ¿no? Tanto Ramírez, Sebastián Muñoz. Muchos buenos jugadores, sino por la calidez del colombiano en general, las grandes canchas de golf que tienen, los serviciales que son atentos, educados. Entonces, ¿qué más nos encantaría que se acercaran a la gira de golf profesional en México? Gira Golf MX en Instagram, Facebook y en Twitter. Si quieren tener un acercamiento a algún participador que les interese que traigamos una etapa acá de la gira de golf mexicana, créanme que no se van a arrepentir. Vale, por último, ¿qué tiene que hacer un golfista para llegar a la gira mexicana? Para dejárselos claro a quienes nos ven, a los jugadores aficionados que, digamos, aspiran con llegar o solo es por un nivel profesional. ¿Y cómo es todo este proceso para llegar acá a disputar un torneo de la gira mexicana de golf? Pues mira, este es un ejemplo, ¿no? Tenemos las escuelas de calificación, tenemos una en México que es para mexicanos y o residentes extranjeros en México. Tenemos una esta semana aquí en Bogotá, en el rincón de Cajicá y en Nuevo México en Red Hawk, simultáneamente, de miércoles a viernes. Los que no lograron esta vez inscribirse a estas escuelas de calificación, tenemos Mondays Qualifiers, como en cualquier gira grande, porque son los martes por lo general. Entonces, si se metan a nuestras redes sociales, a nuestra página de internet, a nuestro portal, ahí viene nuestro calendario. Y ahí viene información de las fechas en las que pueden ir a jugar un martes de calificación, en donde damos por lo general entre tres y cinco lugares. Y ahí pueden darse una probadita de lo que es la gira de golf en México. Me faltó una. ¿Qué tan importante ha sido el desarrollo de la gira mexicana de golf para el golf mexicano? Porque a partir de esta creación de ese 2017, viene un boom de jugadores muy importantes. El mismo Carlos Ortiz venía en un camino ya hecho. Viene Bobby Díaz, viene El Camarón, viene Álvaro Ortiz. En fin, una cantidad de jugadores muy importantes. ¿Qué tan importante ha sido el desarrollo de esta gira? Porque acá en este momento, digamos que tenemos un poco de problema con el golf profesional. Sí, como lo comentas, esos son buenos ejemplos de lo que son los buenos y grandes golfistas en México. También es Hidro Benítez, que ganó el Abierto de Argentina y jugó el Open Championship en Irlanda. Bueno, pues ha ayudado mucho porque el muy buen amateur en México hace cinco o seis años decía, pues yo creo que me voy a acabar, voy a acabar la carrera y pues me voy a trabajar con mi papá, a ver qué hago porque no había esa plataforma, una gira establecida, seria, donde pudieran competir. Entonces, nos da mucho gusto ver que hay muy buenos amateurs mexicanos en college o en México, que juegan en un club privado, motivados desde los 19, 20 años, que saben que cuando salgan de la carrera, a los 22, 23 años, tienen dónde competir, tienen dónde empezar a foguearse, a medirse qué tan buenas son sus posibilidades de llegar al máximo nivel, al Conferry, al PGA Tour, a Europa. Entonces, nos da mucho gusto que ellos sepan que cuando terminen de estudiar, van a tener en dónde competir, en dónde empezar a medirse a un muy buen nivel y que puedan despegar para llegar al nivel más alto. Entonces, pues muy contento porque ya no están abandonados. Esa buena camada de amateurs que puede venir en uno, dos, tres años, saben que van a tener en dónde empezar a competir y ahí a medirse. Vale, perfecto. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Siempre un espacio abierto en Nación Golf. Estamos muy atentos del golf mexicano porque creo que es un proceso interesantísimo y felicitaciones por esto que están haciendo. Muchas gracias, Federico. Gracias a Nación Golf. Gracias a Bogotá por recibirnos y al Rincón de Cajica por recibir a la gira de golf de México. Perfecto. Nos vemos en una próxima, Alex. Gracias.